El proyecto pues pretende unir al Valle del Cauca por vía férrea, pero especialmente a los municipios de Cali, Jamundí, Yotoco y Palmira. Este tendrá una inversión cercana a los 34 mil millones de pesos y se espera que su ejecución se dé en el 2028. Si logra superar la primera fase que ya fue presentada por la gobernación del Valle del Cauca, por su parte el gobierno nacional tendrá que invertir el 70% de los recursos para llevar a cabo este proyecto. En reunión adelantada entre el gobierno nacional y la gobernación del Valle del Cauca, se informó que la etapa de factibilidad se completó y se espera que en ocho meses sea firmada la cofinanciación. Con haber terminado ya todo lo concerniente a la factibilidad, en donde tenemos los datos del trazado, del material rodante, del patio taller y todos los elementos que nos van a permitir avanzar en poder presentar lo concerniente ante el Ministerio de Transporte. Con la cofinanciación se construirá la primera fase en los municipios de Jamundí y Cali, con el 70% de los recursos del gobierno nacional y el 30% de la gobernación del Valle del Cauca. Tenemos una firma de consultoría que está desarrollando los estudios y diseños para prefactibilidad de la conexión entre Buenaventura y Corredor Fuerte Central, con la exploración de tres corredores que podrán garantizar la integración de la carga que se genera y tiene como destino el puerto de Buenaventura y el sur del país. Este proyecto sería una solución de movilidad y conectividad para los municipios de Cali, Jamundí, Palmira y Jumbo y tendría una inversión de 34 mil millones de pesos y se espera que su ejecución se dé en el 2028.